En estas tres historias lo que vemos son personas que desde diferentes lugares de América Latina están tratando de acompañar y promover proyectos desde la educación y el género. En los últimos años, a través del programa de Leamos Wikipedia en el aula, he tenido la oportunidad de colaborar con personas de todo el mundo para crear una experiencia de desarrollo profesional justamente para docentes de nivel básico de secundaria y que aprendan a aprovechar la Wikipedia como una herramienta pedagógica. Yo comencé a trabajar con Wikipedia como parte de un proyecto en la universidad. En la universidad decidimos crear artículos sobre nanotecnología y sobre diferentes materiales y eso contaba como el trabajo final de la materia. Le llamamos Litoral Intenso, donde a través de distintas formas, algunos con la fotografía, otros con el software libre, con la visión, cada uno va aportando a este movimiento de la cultura libre. En ese movimiento del Litoral Intenso, algunos de nosotros nos enfocamos en la fotografía, como es mi caso. Mi aporte fundamental está en la creación de una memoria colectiva de las luchas de género en el litoral, que es en la región donde vivo, a través de la liberación de fotografías en Multimedia Commons. Otro docente en Bolivia decía que siempre había buscado una forma de contribuir académicamente al mundo, a la sociedad, de compartir su conocimiento. Y que aprendiendo ahora de Wikipedia a través de este programa de Leamos Wikipedia en el aula, había identificado que esta era su plataforma, que en Wikipedia él podía aportar de la manera en la que él justamente había estado buscando todo este tiempo. Y también vemos experiencias de docentes que cuestionan a la Wikipedia. Oh, espera, ahora sé que si le falta información, yo puedo agregar esa información. Entonces, es impulsar esta transformación de pasar como lectores o consumidores pasivos de información en Internet a empoderarte ya como contribuidor, como contribuidora. El proyecto de Wikiscientíficas Mexicanas consiste en crear y o editar biografías de mujeres en la ciencia. Nos enfocamos principalmente en mujeres mexicanas, pero la idea es hablar sobre o editar sobre mujeres de todo el mundo. Además, bueno, en Wikiscientíficas Mexicanas no solamente nos interesa crear nuevos perfiles, sino motivar a más personas a ser editores de la Wikipedia. Y esto lo hacemos por medio de las editatonas, ¿no? Es hablar cómo vivimos esas marchas, las conmemoraciones, los paros, cómo se dan en otras partes del país. Y si bien las luchas de género están presentes en todo el mundo y hay cosas que nos atraviesan de modo global, en cada lugar hay un recorrido, hay unos modos, unos hábitos, hay colores, hay movimientos, sonidos. Todo eso va simularizando de algún modo las luchas. Todo al ver que a partir de este programa y de este trabajo que hacemos salen líderes tan poderosos, tan importantes, tan inspiradores, pues como Olga Paredes, que es la victimista del año. Ella fue una de las personas en Bolivia con quienes lanzamos el piloto, con quienes trabajamos el currículum, le dimos forma al programa. Y ahora ella está liderando ya el tercer año de implementación en Bolivia. La fundación que esté presente para que nos brinden estos espacios de colaboración permite que justamente visibilicemos y le demos lugar a distintas expresiones de la cultura y de la vida. O sea, eso me parece importante de decir, que lo considero la carga de las imágenes, la liberación de las imágenes, lo considero una forma de luchar también. A nivel de colectivo, bueno, pues creo que cada biografía que creamos, que editamos para hacer ciertas mejoras, que se traducen, creo que cada una de esas es un logro, porque representa horas de trabajo detrás y está ahí para cambiar la perspectiva de quienes busquen saber quiénes hacen ciencia en México, en América Latina o en el resto del mundo. Soy Melissa Guadalupe Huertas. Yo soy Marífer Veloz. Soy Paula Crisbater. Esto es Detrás de las Pantallas. Yo soy Marífer Veloz.